Si eres todo el que vuelvo en tu espíritu lo que esperaba Si necesito de tus besos, ya que fuera mi espina Si eres tus ojos, que van regalando vida Y que me dejan sin salida ¿Para qué quiero salir? Si no me sigo tan muy feliz Yo sé que siempre es más que al aire de tu mundo Y te damos todo lo que tengo Y te damos todo lo que tienes Y no le preguntas si te quiero Yo sé que siempre es más que al aire de tu mundo Y te damos todo lo que tienes Y no me pasas por pensar Y no le preguntas si te quiero Y te damos todo lo que tienes 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 Si te quiero, tú de qué vas, si me llamo todo el tiempo, que me lo pasas por el pensamiento. Y cuando te preguntas, si te quiero, tú de qué vas, si me llamo todo el tiempo, hasta que me llamo contigo mismo. Y cuando te preguntas, si te quiero, tú de qué vas, si me llamo todo el tiempo, hasta que me llamo todo el tiempo.